Y si de diversión se trata, Cristian Rodríguez es... El León del Salor El León del Salor Fuera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! 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 ¡Más! ¿Y de dónde que va? ¿Quieres? Vengan para acá, vengan con el niño A ver dime, vengan con el niño Fuerte el duro de miranza, por favor, el papata ¡Ay, por favor! Pero que no sea Rosero, por lo que sea Rosera Le damos los ojos con jabón y con vainilla Y los mando, los mando allá le da un palo, ¿no? No, 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 vengan, 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 vengan Escucha esto, lo que dices ¡Esta es la palabra! Sale chorriando y oriéndose que chau ¡Llamar por cero! ¿Qué es? ¡Este es el pulso, mamá! ¡Este es el pulso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!